Me desperté en un mundo muy feo, donde el honor se compra con dinero Donde los animales parecen lo más cuerdo, donde dar las gracias es cosa de viejos Me puse a andar en ese mundo gris, donde pisas un charco y te mojas la nariz Donde no hay que dar pero sí recibir, donde te enfadas mucho si me río de ti Y me harté y me fui, muy lejos, muy lejos y encontré un lugar pa' no echarte de menos Y aquí me quedo, y aquí me quedo Y búscame donde todo esté bueno